Es un gran amigo, alguien que quiero muchísimo. Es un galán. Aquí en la Mesa Caliente vamos a recibir ahora un cantante, compositor, actor, empresario. Y para muchas fue su primer amor de la infancia. Vamos a recibir al ex menudo Charlie Masson. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Qué bien, qué bien, qué bueno estar aquí con ustedes. Estaba escuchando el resto del programa. Estaba ahí viendo todas las travesuras que llevan rato. ¿Cuál es la travesura? Hoy solo es jueves sexual. Luego vamos a hablar de fantasías sexuales en el corte. No, mentira. Cuando yo estaba haciendo novelas en Telemundo en Puerto Rico, que yo empezaba, ellos estaban en el programa de menudo en el estudio de enfrente y se veían así chiquititos, los llevaba caminando a veces con una capita amarilla. Estaban todos ahí. ¿Cómo ha sido para ti? Digo, bueno, tuviste esa época con menudo, que era la locura, Brasil, todo. O sea, los comparaban con los Beatles. Sí. Ahora, después de salir de toda esa locura, ¿cómo fue la vida después? ¿Qué se siente después de eso? Yo creo que de verdad fue un asunto muy personal de cada cual. Yo cuando me retiró del grupo ya estaba cerca de los 17 años. Ya tenía mi primer disco pensado como solista, ya tenía una visión de comenzar una carrera como solista, ¿no? Así que yo en mi carácter personal estaba listo. De ahí, pues viene la transición a que, bueno, sales de una institución y tienes que comenzar a construir. Sí. Y sobre eso, pues es un trabajo que cada cual, en cualquier profesión, tiene que construir y desarrollar. En la parte personal, sí. Sí, ahí sí me di cuenta un poco de que, pues, al final te desconectas de la familia, de todo, estás ahí metido. Es como cuando estás en un equipo de fútbol o algo, se acaba la temporada y regresas y ya no hay juegos. Caer en tiempo otra vez es difícil si no te dedicas a esto. Claro, claro. Si te mantienes en la carrera, pues, al final estás haciendo lo que quieres hacer. Fueron niños muy queridos y siguen siendo hombres muy queridos por muchas de nosotras que, por supuesto, seguimos admirándolos y recordándolos, con ese gran cariño. Pero han pasado muchas cosas en los últimos años y es justamente en este momento, en México, en donde a Toño Berumen, otro de los grandes representantes de grupos como Menudo, que fue el caso de la gente de Magneto o de la gente de... Y específicamente Mauricio Martínez, está haciendo una denuncia a Toño Berumen, como les pasó a ustedes, con Edgardo también. ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Cómo viviste tú todo ese escándalo de Menudo? Si había relaciones entre el representante y los chicos de la banda. ¿Cómo fue tu vida en eso? Mira, yo pienso que fue muy desafortunado. Yo creo que al final del camino las personas entran a los proyectos o a las profesiones o, por decirlo de alguna manera, al grupo con la intención de llevar a cabo un trabajo y desarrollarse. Y en ese sentido es algo que la industria nos ha demostrado en una y en un sinnúmero de casos, que no está exento nadie de tener que verse involucrado en situaciones donde a veces estas cosas pasan. Lo bueno es que las personas tienen la capacidad de tener el poder de decisión, el libre albedrío de tomar una acción afirmativa con relación a su situación personal. Yo en el grupo estuve en una época donde trabajábamos 14, 15 horas al día, viajábamos todos los días. Era la época cuando se abrió Asia, se abrió Europa, se hizo la transición a Estados Unidos, se hizo Brasil, se hicieron los comerciales para las grandes compañías de franquicias. Te tocó una buena época. Entonces, yo sí recuerdo mucho eso que era intenso, que era constante, que no había mucho tiempo de desconectarte. Y en ese ejercicio, pues sí, unos chicos tenían más aguante que otros, unos ya pasaron mejor que otros. Y con relación a lo que se ha dicho y se ha visto últimamente en los medios por algunos de mis compañeros, yo los exhorto a cada uno de ellos que tengan una historia con tal que den el paso adelante. Y yo quería preguntarte un poquito para las fanáticas, por supuesto, todos ustedes los integrantes son hermanos y obvio, pues les causa dolor verlos peleándose o en el escenario o en demandas. ¿Cómo va la demanda? Pues mira, realmente eso es algo que está manejando el abogado y yo no conozco mucho el proceso. Sí sé que eventualmente... ¿Pero qué te hizo sentir a ti en lo personal? Pues es incómodo porque al final del camino uno piensa que las relaciones se basan en la confianza, en la transparencia y al final del camino las acciones hablan más que los hechos. Y en ocasiones yo creo que estas cosas se dan porque los procesos están faltos de transparencia y pues tienen que entrar los profesionales a determinar. ¿No podrías arreglarlo directamente con Johnny Lozada, que es un tipazo como tú también, Charlie, contigo como hermanos? Sí, tratamos, intentamos. Desafortunadamente, pues los procesos tienen sus propias etapas. Claro. Y si en unas etapas no se da la comunicación y no se resuelve, pues tienes que ir a otras etapas. A juicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!